Música Hola dragones, aquí estamos de maurita con otro fangame llamado Sonic Island Música Música Tu 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 La intro de la Sonic de Sonic 3 Sanakus WTF No la tiene en la intro completa Tiene modelo los sprites de Sonic Mania pero vamos a ver que tal está Música 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 Va fluido hasta ahora, nomas el salto Lo siento un poco más pequeño Música Música Fue muy corto Música 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 está bien revuelto son muchos caminos raros son muy pero muy cortos los niveles i start this speedway y y y bueno va todo fácil no hay enemigos lo bueno pero también malo porque se torna aburrido que pero con eso si están muy cortos los niveles están pero muy cortos no 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 oye, oceán okey No mames, es que están Las plataformas están muy chicas Las plataformas están muy chicas Voy a tener que tener mucho cuidado Y la cámara no ayuda mucho, que digamos Y la cámara no ayuda mucho, que digamos No mames Ah, con esta El nivel de dificultad en este nivel es muy feo Porque no puedes ver lo que está delante de ti Hasta que estés muy cerca de la esquina Debes tener cuidado de no correr Porque si no te caes Otro nivel corto, pero dificultad de plataforma Otro nivel corto, pero dificultad de plataforma No mames No mames No mames No mames El problema es que de repente cambio todo esto con este nivel que está todo mal construido Te tienes que acostumbrar a eso de que no haya plataformas aparte de esas Fue demasiado fácil no mames Fue no mames en 20 segundos En 20 segundos me lo acabé todo Son varios niveles pero están todos mal construidos No mames como que no había nada Y luego King ya no hay forma de escapar Le faltan varias cosas a estos niveles El Sonic está bien, el problema es el desarrollo del juego Ya no hay forma de llegar arriba Bueno vamos al siguiente juego ¡Gracias!